¡Holi! Yo soy Sandra, la chica que está detrás de Arte Freaky. Me encuentras con este mismo nombre en todas las redes sociales. Esto es un podcast, un videoblog, llámalo como quieras, sobre tejido. En él te voy a explicar las cosas que estoy tejiendo o lo que he terminado de tejer o alguna otra cosilla que a mí me pueda parecer interesante o que me apetezca compartir. Bien, te invito entonces a que cojas tu labor, sea la que sea, un cafecito, una infusión, lo que a ti te apetezca, te sientes tranquilamente y compartamos este ratito juntas. Vale, para empezar, comentar que lo que son proyectos terminados, tengo pocos, muy pocos. De hecho, solo tengo calcetines. Terminé los calcetines helicoidales que te comenté en el podcast anterior pero no te los puedo enseñar porque fue regalito de Reyes para mi amacho que estuve el día anterior, o sea, el día anterior no, la noche anterior o sea, lo que viene siendo la noche de Reyes, ahí terminando de rematar y terminando los calcetines como tal para poder regalárselos. Así que no te los puedo enseñar, hice una fotillo un poco mala pero bueno, la puedes ver en Insta, ahí está. Y luego he terminado, bueno, he terminado, he empezado y he terminado otros dos pares para la niña y los tengo aquí. Y a ver, el primero, que es este, bueno, está sin bloquear porque yo los calcetines no los suelo bloquear, lo que hago es me los pongo y ya está. Estos están ya para lavar, madre mía. Le gustó mucho y que te comenté creo que en el podcast anterior que no me iba a llegar el ovillo y efectivamente no me llegó. Este es el otro. Y nada, le metí aquí unos restitos de Fabel que tenía por ahí. No me entusiasma como han quedado, la verdad a mí no me gustan mucho. La niña estaba encantada y bueno, pues yo feliz con eso. Pero no te creas, me dan ganas de deshacerlo y lo que es este trocito, metérselo en la puntera y así no se vería. Pero ahora me da mucha pereza. A ella le encantan, pero ¿qué pasa? Que le hice otros mucho más coloridos y estos como que no es que le hayan dejado de gustar pero ya no son sus favoritos. Entonces, bueno, se los sigue poniendo igual. Se los pone en casa, se los pone con las botas, o sea que ella encantada. Están tejidos con, a ver, esta era Tropical Lane que la compré hace un montonazo de años que ya te conté el peripecio, no, peripecio no, la pericia que tuve con, o la aventura que sufrí con este ovillo. Un accidente de por medio, yo ya me había tejido un par de calcetines, uno de ellos murió, bueno. Están los podcasts anteriores, así que si te apetece échalos un vistacillo, ahí te cuento todo. Y están tejidas con 225, con agujas, las pequeñitas, estas, las Tiagú. A ver, aquí así. Que tienen una punta bastante afiladita. Nada, o sea, no, no es exagerado, pero yo ahí tengo una pupi. No sé cómo me he hecho, bueno, sí sé cómo lo he hecho, porque tengo la maña de cuando estoy tejiendo, empujar con el dedo a la aguja un puño al final. De tanto, pues, se me fue haciendo caer más grande y ahí está. Así que ahora, cuando inconscientemente le doy a la... empujo a la aguja, me doy justo ahí, porque obviamente es el punto donde, o sea, es justo la zona que utilizo para empujar y veo las estrellas. Así que, bueno, estoy intentando quitarme esa manía de empujar la aguja con el dedo. Pero bueno, poco a poco. Me encantan estas agujas, me encantan a más no poder. Tengo otras de 2,5 de Adi, la que también te comenté en mis primeros podcasts, creo. Una agujita, es que igual no las tengo aquí, o sí. Una de las agujas es más larga que la otra. Y están bien, pero me gustan más estas, porque tienen más punta, las otras son como más redonditas y me gusta que sean más afiladitas. Y estoy encantada con estas agujas. O sea, a mí me encanta, porque haces el... O sea, haces la puntera, yo la hago con unas largas, con el Magic Loop, porque con esto yo imposible. Pero luego ya, cuando tengo la puntera más o menos hecha, cambio y... todo pa'lante. Entonces, me encantan. ¿Qué decir, qué decir, qué decir? Eso es. Estas están tejidas con 2... Uy, ahora tengo dudas. ¿2,25 o 2,5? Yo creo que sí, que están con las... con tejidas con estas, con las Chagú, porque desde que las tengo, la verdad, es que no he cogido las otras. Me encantan estas. Y los otros calcetinas que tengo terminados son estos, que ya habréis visto también en Insta. Por cierto, estos tejí 52 puntos, 52 puntos. Y le quedan un poquito grandes. Entonces, aquí, le puse 48 y mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Y estos, vamos, o sea, le chiflan. Es que me chiflan a mí, porque yo tengo unos hechos también con esta lanita, porque están hechas el elástico, el talón y la puntera es Drops Fable... ¿qué número era? Bueno, lo pondré por aquí, porque no me acuerdo, pero además es como un rosa fucsia. Y el resto es un ovillo que va cambiando el suelo de color y te hace las rayitas y es buenísimo. Lo compré en las tendencias creativas el año pasado en Bilbao y, bueno, pues este año si hay otra aunque sea igual pues la voy a comprar porque me gusta un montón y lo que te decía yo tengo estos calcetines tejidos pero es todo liso, es vainilla pero todo liso con este mismo con el mismo ovillo. Pero es que este contraste es tan yo y tan mi hija es que me encanta, me encanta. Así que que no te extrañe que si hay si veo el mismo ovillo para la saca que va, vamos, lo tengo clarísimo. Y nada, encantadísima mi hija con esos calcetines, claro, a ver, ves estos al lado de estos y a ver, pues no sé, para gustos, ¿no? Pero yo tiraría más a estos y yo también, entonces pues bueno, le gustan más estos, como que son más ella y aunque le gustan estos, pues tiene sus favoritos pero le he dicho no te preocupes porque te voy a hacer más así que vas a tener para dar y regalar hija. Pero yo creo que ya vamos a ir haciendo cambio de calcetines de los comerciales de estos pues los calcetines de toda la vida que se compran y voy a empezar a poner, a hacer calcetines porque a mi marido también le encantan. Entonces, es que estos yo creo que son mucho mejor, duran más. Los puedes hacer a tu gusto, personalizados y genial. Ahora tengo un poquito de café. Y vale, hablando de calcetines me apunte al alcalde Monit Bueno, nombre por aquí por algún lado porque ahora mismo soy un desestrito Monit Monit No, es dos os Monit o algo así. Bueno, es Marta la chica que está detrás de ese Nick. También tiene un podcast que está muy guay y ella comentó pues y aparte de comentar organizó el cal 12 meses 12 calcetines y bueno, yo creo que voy a llegar terminados en enero en enero tengo ya tres pares los dos de la niña y los helicoidales aunque es cierto que los helicoidales ya los tenía comenzados de antes entonces bueno pues bien pero bueno ya tengo dos pares de enero aunque son tamaño niña y eso también se nota pero es que claro no puedo tejerme todos los calcetines para mí a ver puedo pero si mi niña me pide calcetines yo solo tengo que tejer y y y mi cuchi también me ha pedido calcetines entonces también le voy a tejer que ya te enseñé en un podcast anterior que había comenzado a tejerle sus calcetines pero se lo tejí súper largo y deshice entonces ya tengo aquí preparado que va a ser el el mismo ovillo que bueno ya lo oville así y te comenté creo en el podcast anterior que voy a ir a Madrid entonces el tejido que me voy a llevar para el avión y allí si pues si se da el caso de poder tejer un poquito van a ser calcetines pues creo que es lo que más fácil se puede transportar y lo que me surge muchísima duda es si voy a poder llevar esto en el avión las agujitas ya te he dicho tiene punta a ver si no se me ve a mí si se no se si si me quitan las agujas me da mal no ya por lo que cueste no dejen de costar es que y si no como tejo y mi idea también es en la feria comprar otras agujitas y me estoy pensando si creo que voy a coger del 2,5 porque ya 2,25 tengo igual del 2,5 porque hay veces que me gusta bueno antes que llegué con 2,5 y no tenía problema entonces pues no sé quiero cogerme unas de pues o Chiagú o Adi me da igual igual Adi para probar aunque son más afiladitas pero así tengo otra marca para ay no Adi no perdón Iailla Iailla y así pues ya tengo tengo las Adi tengo las Chiagú y tendría las Giailla y así bueno pues tener una de cada y poder opinar o decir pues mira me gusta más esta me gusta más la otra voy a seguir comprando más esta marca que me gusta más o no entonces pues esa es la duda de uno si desde Bilbao las puedo llevar a Madrid en el avión y dos si una vez compradas allí me las puedo traer para acá porque solo faltaba que me las compre y luego en en el ahí lo diré bueno que luego el señor policía me diga o la señora policía me diga que no pues me iba a dar mucho coraje entonces pues no sé tú que si tienes alguna experiencia o has podido pasar con este tipo de agujas porque yo sí que he oído que con las de madera no no hay problema pero de madera solo tengo de dos milímetros entonces bueno de dos milímetros en una mala me las llevo y intento hacer pero para igual la niña no sé no sé no sé todavía no lo no lo he decidido y terminado no tengo nada más no no tengo no 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 tengo nada más eso sí te voy a enseñar lo que tengo en marcha que no es poco por cierto que no me doy cuenta llevo mi chaquetita mi chaqueta discreta es que vamos a quedar con ese nombre te voy a enseñar cómo es y cómo me queda bueno es que yo soy muy bajita entonces no me coge a ver que va a echar un poquito más allá que no me cae en la casa pues es así y sí muy discreta mi chaqueta pero a mí me encanta o sea estoy in love con ella o sea en un principio pensé ves esta manga tipo kimono así grandota pero ya te comenté que es que igual para el día a día no no iba a ser tan práctica así que decidí hacerle los puñitos vale cositas en marcha a ver que leo chuletilla vale vamos tengo aquí que por cierto a ver aquí aquí está misipila misipila que lo llevo tal que así me encanta pero me encanta me encanta me encanta o sea in love total qué me pasó con el jersey bueno tejí pues del cuerpo bastante 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 más de lo que ves aquí se me ha roto la uña estaba notando que se me estaba quedando enganchado un pelito pues es por eso bueno lo que te decía tejí bastante más de lo que ves aquí pero es que no sé tejí muy 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 suelto pero muy suelto y me quedaba eso volaba 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 entonces hablando con las chicas de Ikea porque también tejí de la manga con la en la manga utilizo las shorties de Chiagú de este truchito azulito en el que bueno pues te vienen las agujitas y el cable pequeñito pues para para las mangas que yo lo uso mogollón qué pasa que he notado que bueno he notado y ya lo vi con este jersey es que apretaba mogollón y el el punto de la manga me quedó priétono lo siguiente y lo comparabas con lo del cuerpo horrible o sea es que la diferencia era abismal entonces decidí deshacer que no tenía línea de vida le tuve que que meter ahí a ojímetro que casi la lío por cierto al deshacer y mira la se me llega a deshacer el color work y me da un patatus no tres seguidos pero no no conseguí apañarlo y ahora sí que sí está ahí la línea de vida puesta no sé si se verá a ver y volví a tejer con la misma aguja porque comentamos con las chicas de IKEA pues igual Pilar también me recomendó el bajar de aguja y dije mira voy a probar a tejer con controlando mejor la tensión o un poquito más frito a ver cómo me quede la verdad es que el punto ha quedado muchísimo mejor aún así en la manga subiré de aguja y más que decir a este lo empecé lo lo castone en la custom parting de de Natalie Bull el 1 de enero ya lo monté y empecé a tejer lo que es el cuello que aquí lleva sus vueltitas cortas y jolara es que es súper guay o sea me está gustando muchísimo el cómo está quedando y este le tengo que dar caña porque lo dejé de lado por otro que te voy a enseñar ahora después entonces a lo que iba cuello y bueno los elásticos los tejeré el cuello está tejido con 3 3 milímetros y el y los elásticos lo voy a tejer con lo mismo y luego el cuerpo con 3 y medio y la manga probablemente suba a a un 4 como lo estoy haciendo en el otro y ahora te lo voy a contar lanitas que estoy utilizando Drops North este el gris clarito es gris perla el 0-3 gris perla y el gris oscuro que puede parecer negro pero no es un gris oscuro a ver te enseño aquí igual se ve mejor esto es el 0-6 gris oscuro así se llama y este proyecto le voy a meter un tuteo cuando vuelva de Madrid me voy a dedicar exclusivamente al hasta que lo termine porque tengo muchísimas ganas de ponérmelo me encanta el el core work que tiene y luego el que le sube por la manga y es que tengo muchísimas ganas de ponérmelo y y de y de lucirlo de ver como me sienta y todo porque tengo muchas 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 ganas de este corsé me dio mucho coraje tener que deshacer todo lo que había avanzado pero a veces pues nada es lo que hay venga me voy con otra cosa pero voy a ver café que se me queda frío este otro corsé es el que voy a llevar a Madrid ¿vale? el viernes voy a llevar puesto el enchanted mesa de West el que te enseñé en el podcast anterior y el sábado voy a llevar este ah que por cierto no he dicho el Sipila es diseño de Kelly Hunter y este también así que mira te voy a enseñar cómo voy que estaba he tenido que deshacer un poquito antes de la manga porque me he pasado un poco de largura y he dicho voy a soltar diez vueltas pero a pesar de que le he hecho le he cogido la línea de vida así puntito por puntito no me atreví a tirar mucho del hilo por si acaso y lo estoy quitando ahí punto por punto bueno te enseño cómo va mira a ver que está la parte detrás a ver a ver a ver aquí así sí sí lo estoy enseñando bien vale pues aquí está ¿ves? la manga creo que le voy a quitar una vuelta más a ver ah no 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 aquí ya estoy lista para empezar el puñito y y esta manga le quedan me quedan como no sé voy por una marcadora es para saber para luego controlar mira para tener dos mangas más o menos iguales claro pero es que si no pues eso las mangas ya poco una ya casi terminada y la otra ya la tengo poquito y bueno también eso tengo muchísimas muchísimas ganas de ponérmelo así que sí me teñiré otra vez en rosa porque ya voy a superar la pereza de teñirme y y aunque mi chiquilla diga que le encanta el pelo como lo tengo yo lo quiero rosa porque así no me 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 gusta no me no me dice nada entonces si ves a una tipa con este jersey y el pelo rosa rizado soy yo y que más pues poquito más decirte de esta diseño de heli hunter es el auto un alpine sweater chuletilla empecé el 14 de enero hoy es día bien hoy es domingo 28 de enero o sea que 14 días justo y nada pues he estado dándole me he dedicado prácticamente solo al jersey quitando los calcetines que los estaba tejiendo en pues eso ratitos igual después de comer un poquito los días que ha hecho malo que hemos ido a la a la biblio pues ahí también un poquito mientras la niña estaba con los cuentos pintando lo que sea y pero ya te digo poco más poco más ahora te voy a decir otra cosita que he tenido por ahí pero realmente a tope con este porque lo quiero llevar a Madrid y es que si no 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 me daba la vida siempre se tuerce algo siempre aparece algo por medio cosas que tú no pruebes que te te tuercen los días y y no se puede así que ¿qué te parece? yo estoy encantada eh por una parte me encanta el colorwork tejerlo pero por otra parte sufro sufro porque digo como que confunda a ver voy a tener que deshacer y dices bueno no pasa nada pues deshaces ya pero ostras deshacer esto a ver luego y y y y de hecho una vez que terminé de tejer el colorwork dije mira como hay algún fallo o haya algo que está mal tejido me va a dar igual voy a tirar ya millas con el cuervo para abajo y y eso voy a hacer no no me voy a complicar más la existencia te comento que esto está tejido con ah bueno pues con mira tengo aquí los ovellitos con drops alpaca que son estos dos el rosita es ahora te digo porque no lo veo aquí el color 3720 y el morado oscuro es el 4400 esto es es alpaca 50 gramos 167 metros pues es más o menos ¿no? y nada pues pensé que este contraste podía quedar chulo y la verdad es que me está gustando un montón cuello cuello está tejido con 3 milímetros que es lo mismo que usaré para los elásticos tanto del cuerpo como de la manga el cuerpo está tejido con 3 y medio exactamente igual que el sipila pero las mangas ¿vale? lo estoy tejiendo con 4 porque ya te he comentado que se ve que ha perdido un mogollón con con las sorties y pensé en hacerlo con el 3 y medio pero dije va venga métele un 4 que tampoco me queda tan tan dispar del del cuerpo así que con eso voy con eso voy y de jerseys por el momento voy servida esto voy a guardar este ya te digo que es el que voy a llevar a Madrid así que me estoy dedicando pues prácticamente un cuerpo y alma a él porque lo quiero terminar según he ido avanzando me ha gustado muchísimo más y encantada de la vida con él otra cosita que no te enseñé en el podcast anterior es el chal providencia de Paula de tres pompones que lo empecé con con las chicas de de Ikea pero cosas cosas que pasan cosas que pasan en la vida cosas que pasan en el tejido se van cruzando muchas y al final ahí se ha quedado muerto las que te te voy a enseñar cómo iba que lo tengo aquí vale es una penita porque lo estoy tejiendo con 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 lanitas de la miel yarns y es son preciosas las madejas vale yo voy así a ver si lo puedo enseñar a ver pues es que no voy poco ya ves como para decir deshace así si no te pues vas a otro no no es que es que llevo 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 un buen trocito lo quiero lo quiero terminar pero este también se va a quedar para después de de Madrid porque no me da la vida en un principio pensé a ver si lo terminaba para poder llevarlo y si va Paula que va Paula a hacerme una fotito con ella pero que va es que es imposible 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 es que no o termino muy rápido el jersey y y no duermo para terminar el chal o no me va a dar no me va a dar así que bueno esperemos que es pues bueno se pueda en otra ocasión pero vamos a ver bonito es y estas lanitas de la miel son amor bueno lo que te iba a comentar de este chal pues que viendo que ya pues creo que han terminado todas el chal menos yo yo diría que si todas las chicas de Ikea entonces vi a algunos de los podcasts de de las castellano-leonesas de Patri de termina una vuelta y voy no se si lo comenta también Natalie Bull mi lado crochet yo sabía que lo quería hacer Malak de o sea Malak también lo Malak 85 385 creo que siempre me dejo un número por ahí creo que es Malak 385 bueno dejaré por aquí los nombres porque seguro que ya sabéis de quién hablo bueno estaban ellas hablando de que iban a hacer un cal de este de este chal y digo voy a probar y si me dejan me uno al cal y así a ver si me motivo un poquito y lo termino entonces como era un proyecto que ellas iban a montar si no recuerdo mal en la custom party o era pues proyecto de de primeros de año de pues eso de montar los primeros de año yo les comenté oye mira es que yo ya llevo un trozo pero es que joder lo tengo abandonado y y oye pues si me aceptáis yo encantada lo que voy a hacer es esperar a que ellas lleguen más o menos a esta altura de del chal por eso tengo que no no es que a Madrid no lo voy a poder llevar más que nada porque no tengo tiempo y porque mi idea es esperar a que ellas lleguen pues a un punto más o menos parecido en el que estoy yo y luego ya de ahí retomarlo eh me aceptaron obviamente porque mira me da el tapurrija y ahí estoy en el cal con ellas que la verdad están usando unas lanas súper chulas y y nada espero espero poder animarme y terminarlo de una santísima vez porque madre mía eso sí que está haciendo largo y jo me da me da mucho coraje porque lo que te digo es que ya está como medio está el tejido me da mucha penita y jo me da no quiero no quiero dejarlo ahí bueno no quiero dejarlo ahí como si no lo hubiera dejado ya ¿no? pero me refiero a que lo quiero terminar porque es muy bonito y ahora es época de llevar chales jo y que quiero terminarlo ya está no hay más y luego otro chal que salió en un cal de estas hiperventilaciones que tenemos las chicas de Ikea nos metió en 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 cantares como se suele decir Mayer una una de las compis hiperventilada más no poder con los cales y nada pues allí fuimos todas como locas porque esto es cal de no sé qué venga que se necesita pues compramos montamos venga lo loco y dije venga yo también me voy a meter y este ay que lo tengo aquí está guay porque lo estamos haciendo poquito a poco cada semana como una pistita entonces la cosita es llevarlo al día para que pues eso todas ay que se me ha caído ay la cosa es esa llevarla llevarlo al día bueno el día a la semana te da una pistita entonces tú la tejes y la cosa es pues eso que no se nos haga muy largo muy interminable que te quedes lo menos rezagada posible ¿no? y este es el tal sit sit and spikes de andré de castro si no me equivoco lo estoy tejiendo con aguja de 4 milímetros y como hace tiempo el año pasado ya el año pasado yo creo que sí que fue el año pasado pero esto vamos es que pasa el tiempo que no me entero compramos hicimos pedido de estas agujitas de West para las trencitas para hacer trenzas y bueno aquí en realidad pues tampoco hay quienes no utilicen la aguja auxiliar pero dijo dije yo bueno pues ya que las tengo las voy a usar y así pues me voy haciendo al usarlas ¿no? ahora que pues que tampoco hay que hacer mucho punto y de momento esta es la textura que lleva lo estoy tejiendo con drops drops nor número 13 que era rosa viejo si no me equivoco y que es que no lo he dicho antes pero la nor es a ver que no te veo 45 alpaca 30 poliamida 25 lana para aguja de 3 bueno yo estoy utilizando 4 así que me va a quedar un poco pues igual más abierto que con el 3 pero vamos que me ve que está muy bien ¿qué decir del tal? pues bueno hay algunas vueltas que igual se te hacen un poco más más amenas otras menos pues como en realidad en cualquier otro proyecto en el que te embarques ¿no? y ¿y qué te estaba diciendo? de este tal bueno todavía no he decidido no sé si me gusta el color es que no sé por una parte pienso es que le falta un puntito de color de chispa y por otro pienso es que es un color como muy ponible muy básico muy de todos los días por otro lado pienso ya sé a quién se lo voy a regalar tengo en mente a alguien espero bueno es que luego digo y si no le gusta bueno yo creo que sí porque a ver el Providencia me lo voy a quedar yo eso lo tengo clarísimo porque con con lo que me está costando terminarlo como para no quedármelo ese sí seguro porque encima eso sí que tiene ahí el fucsia hipotentorro esos colores que son como más yo no tengo duda vamos uy me llama ¿quién me llama? a ver lo que te decía que me han llamado me ha llamado mi macho por teléfono y ya he perdido el hilo de lo que estaba diciendo que todavía no he decidido si me termina de gustar o no lo que sí voy a hacer es que como lo estoy tejiendo en rosita y todavía esto va para unas cuantas semanas voy a participar en el cal de Al Albanit del 8 de marzo con este con este chal que lo he empezado hace poquito me apunté también al cal pues yo creo que casi a la par de casi a la par de haber empezado el chal más o menos y totalmente es que vamos es rosa así que es un rosa viejo un rosa un poco así más desapagado muy bien que no se me ve a mí que se vea ahí y ya está y esto es lo que tengo en marcha ¿qué te parece? mira para espera esto es lo que me queda del primer ovillo y todavía no he empezado la pista ¿con cuál? ¿estamos ahora? ¿o la tres? ¿la dos? la dos no ¿la tres? ¿la cuatro? la tres creo bueno esto me sobra del primer me sobra que voy a gastar ahora del primer ovillo y y eso aquí va casi un ovillo de north así que eso es ya para para ir terminando entre comillas comentar voy a comentar un par de cositas bueno ya lo he dicho voy a madrid voy el viernes y el sábado después de comer sobre las cuatro me marcho bueno me marcho nos marchamos unas cuantas nos marchamos ya porque tenemos el avión creo que era las seis o seis y media de la tarde entonces apuraremos hasta apuraremos lo máximo posible posible pero después de comer tenemos que irnos así que estaré el viernes día completo y sábado hasta la hora de comer he encargado chapitas a ver si me llegan antes del nueve por favor o sea me va a dar me da un patatúsqui me da un mal como no lleguen espero que sí deseo ojalá o sea me dijo cinco días labrables entiendo que que sí estarán lloro si no están en serio bueno que tengo chapit tengo tengo encargadas chapitas si alguien quiere una que se acerque que me diga hola que me va a hacer muchísima ilusión y y le daré la chapita al pin e igual la chapa de hablar también así que todo depende de lo que quieras no no acércate dime hola pídeme la chapita que yo te la doy encantada no hace falta ni que me la pidas me das hola y y y te doy la chapita vamos más feliz que una perdida y un poco más que añadir que me hace mucha ilusión ir que espero veros allí a todas y a todos los que vayáis que más que más que más también que sepáis que en el grupo que tengo en telegram dejaré el link por abajo y si no me escribes por privado por insta y te paso el link directo ahora estamos llevando a cabo un call a modo bueno un call de San Valentín bueno de San Valentín de amor de amistad bueno a ver estuvimos hablando y no somos muy de San Valentín las que estamos aquí la verdad o las que comentamos y dijimos venga queda igual si es que al final no es tanto por el tema de San Valentín que ni fun y fa pero el proyecto si gustó y creo que fue Elsa de Ganchillard la que propuso la planta corazón que tienes el tutorial en mi aquí en el canal te dejaré también el link por si quieres ir a echarle un ojito vale el call termina hoy es día hemos dicho joder hoy es día 28 de enero domingo 28 de enero pues el domingo que viene es último día finaliza ya el call o sea que tendrías una semanita para tejer el amigurumi es muy fácil es muy rápido pero hay que ponerse claro es que yo tengo mi plantita tejida de cuando hice el tutorial de otra que hice antes de hacer el tutorial y del patrón escribirlo y me gustaría hacer una más para este call pero es verdad que estoy muy absorta en el jersey y poco poco más estoy tejiendo pero voy a intentar sacar un ratito para llegar al domingo con la plantita tejida si te animas te apetece tejer la planta o si no quieres tejerla que da igual te apetece hablar de ganchillo de amigurumis de dos agujas yo que sé de bordado porque hay gente que también borda y enseña lo que hace que son auténticas maravillas lo que son te apetece hablar con bueno de momento creo hasta ahora no se ha pronunciado ningún hombre así que puedo decir que creo que somos todo mujeres te apetece entrar hablar compartir el hobby o contar cómo te ha ido el día eres más que bienvenida o sea en serio no tengas vergüenza ni por entrar ni por presentarte ni por contar nada ni preguntar porque hay veces como que nos da un poco de cosa yo la primera yo a veces digo no sé si entrar a este call porque me da vergüencita porque tal y me lo pienso mucho y al final digo no, no, no venga que así conoces gente compartís gustos y hablando de compartir gustos por cierto que bien, que bien, que bien que ¿cómo surgió? ahí me escribió Nati Meets Natalie porque pues vio los mangas los cómics las cositas frikis que hay por aquí yo sé que esto no es nada algún día voy a hacer un vídeo ahí de las cositas de los mangas los cómics los libros que tenemos y se dio cuenta me escribió y empezamos a hablar y le mandé yo una foto de pues estaba tejiendo justo en ese momento con la gata un cadrama que estaba viendo pum mira ese es mi plan de ahora no será la serie tal no sé cuál y ahí empezamos a hablar de series coreanas pum 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 y me comentó oye mira que es que estoy hablando con Fanny de brillanas que podríamos empezar a ver una serie juntas bueno juntas más o menos a la vez cada una en su casa obviamente y venga sí 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 y muy guay porque ahí estamos bueno yo ya he terminado la serie porque le metí un poco de ahí mientras estaba con los groseros me la puse luego sí que es verdad que tuve como un poquito de bajón porque la trama hubo un par de capítulos dos tres capítulos de la segunda temporada que pero la retomé enseguida la terminé Fanny la ha terminado también hace nada y estamos esperando aquí a Nati que está un poquito está un poco ocupada ahora mismo a ver cuando la puede terminar más que nada para que pueda escuchar los audios que hemos ido mandando porque claro es como este audio Nati no lo puedes escuchar antes era este audio Fanny tú no lo puedes oír entonces estamos así un poco y es muy guay muy guay porque yo aquí no tengo a nadie y cuando digo a nadie es nadie que vea series coreanas que le guste el K-pop que sea de fricadas de este tipo mangas manuas animes no no tengo a nadie cerca así que si te gusta este tema ves este tipo de series házmelo saber porque está muy guay poder compartir y hablar con gente que tienen los mismos gustos que tú a mí no me importa ver mis series pero luego no las puedo comentar con nadie y hijo me da mucho coraje entonces ahora sí tengo con quien hacerlo y está muy guay muy guay eso no implica que no me guste ver las series pues de toda la vida que vemos en HBO en Disney no sé qué no sé cuál también me encantan pero pues esta faceta mía por decirlo de alguna forma ahora la puedo compartir con alguien más y eso la penita es que no puedo ver a Fanny en el Love Yard Madrid porque ella ya comentó que solo podía ir el domingo yo me voy el sábado así que nada Fanny y Nati Nati no las tengo todas conmigo todavía no sé si lo ha dicho o si no lo ha dicho si va a Madrid si no va a Madrid tengo mis serias dudas ¿vas o no vas? ay ama bueno el caso que tengo muchas ganas de ver a a todo el mundo en Madrid que pueda ver quiero disfrutar mucho de la feria sé que me lo voy a pasar genial porque voy con las tejiamiguis que ya comenté que vamos 20 así que va a ser muy guay y poco más tengo la sensación de que me queda algo por decir pero bueno como se suele decir si no te acuerdas es que no es muy importante así que nada que nos vemos en Madrid y ya el próximo podcast será ah ya me he acordado los objetivos intenciones de nuevo año lo voy a dejar para el siguiente podcast para el siguiente podcast porque si no esto va a ser la historia interminable imagino que después de Madrid habrá muchísimo podcast hablando sobre la feria entonces ya veré si os doy chapita o no sobre el tema porque claro va a ser mi primera vez y es posible pues que os quiera contar mi experiencia no sé si haré un vídeo solo sobre ello si lo integraré en el podcast si lo iré comentando por insta cuando esté allí o como lo haré me puedes dejar en comentarios si te apetece pues que es lo que te apetece a ti ver o que es lo que te gusta pues yo también para tener una orientación pero bueno yo creo que al final haría un poco lo que me apetezca en ese momento o sí sí porque es que a veces te apetece hacer ciertas cosas o mostrarlos de cierta manera o todo lo contrario no te apetece nada vas dejando el tema y al final ahí se queda que también pasa así que bueno pues nada que eso espero espero que nos veamos pronto mi idea es hacer un vídeo después de de Madrid y ya nos veremos en unas semanitas así que hasta la próxima ¡Aur!